Hola, ¿cómo estás? Bien, fíjese que ella me está dando una buena idea, ella le digo, dice que ponga a Martín que cobre y esa idea no me había venido, para no ponerle tantas cal... Sí, para que directamente Martín se encargue y me lo mande con Wendy, la de Calín, a la prisa Sí, para no tenerle a usted tantos, como le dijera, tenerle tantos enredos, confundidas Como vueltas Sí, no tenerle tantos, no ponerle muchos, como le dijera, inconvenientes, pues, en otras palabras Tanta vuelta, pues, para dar, ajá Sí, no complicarle, en otra forma de explicar Eso, eso Pues, qué bueno, Wendy, Dios, Dios ha hecho en ti, ha puesto en el corazón de ayudarme porque ya ves que Dios es el que hace todo Sí Y te va a bendecir más, porque dice en la Biblia que el que ayuda a una madre, este, Dios lo bendice doblemente porque es una bendición Sí Oiga bien Sí Y entonces yo, yo le doy gracias a Dios porque ha vuelto a platicar con los otros Eso ya me da como, algo así como que, que te familiariza, te vuelta con otros Sí, que me familiarizo nuevamente Y bien, y bien alegres que están aquí con vos porque, porque ellos dicen que es el Dios que hace las cosas Y Dios es el que te va a dar la salud y la fuerza para trabajar El eslabón, este, digamos hoy, eh, ¿qué le iba a comentar en cuanto a, se me escapa, ah, de los gobiernos que no resolucionan nada solamente prometen, y lo mismo viven prometiendo, roban al pueblo, ¿qué dice usted? No, eso, eso así es en todos los países, porque un gobierno lo que, lo que tiene es que, es que él piensa solo en él mismo Sí, y que roba En bienestar de él, en acaparar para él Acaparar, pero es como robar, ¿sabía? Eso de acaparar suena como robar, como catucía Casi como robar Sí, catuciarse el, este, el, ¿cómo le dijéramos? El recurso económico que el país puede tener, a hoy en día Ajá Y los engañan con los proyectos, ¿sabía? Porque vaya, eso de tomar la... Sí, los engañan Sí, lo que sucedió en Tomodera De que decían que iban a poner un banco, ah, que mentiras eran, solo lo, lo construyeron y no está activo, ¿verdad que no? No ¿Oíste bien? Es corrupción ¿Así son? Sí, corrupción, este, es eso Sí, entonces Sí Digamos, ahí los estafaron porque mucha gente han votado por esos partidos mierdas Por no decir otra... Sí, es cierto porque esos partidos nada dan Y les roban el voto Los partidos, ¿sabes? Hacen fraude Sí Hacen fraude Sí Sí Pero, eh, en cuanto a eso de que... ¿Pero qué? Ah Dígame Pero qué bien temido Oiga bien, está bien joven Hoy se mira más claro esta papada, va, este, es que no, gracias, este, yo no, no le había entendido y, este, puse ahí un chat screen que tal vez después lo, este, lo arreglo como dice usted ahí en internet Que, que estaba pensando, que usted me dijo que se arreglaba algo yo en internet con esas llamadas de allá de Tegucigalpa Posiblemente, fíjese que voy a hacer eso, pero lleva, ¿qué le dijera? Lleva tiempo Lleva tiempo, exactamente, usted me quitó la, la, este, la palabra Sí, el, entonces, porque hay que editar que le dicen y para que salga el login de Radio América en la pantalla Y solo saliría la voz Eso La voz, saliría la voz nada más Eh, entonces, pero, eh, voy a ver si trabajo una llamada así, pero es que tengo que avisar a Cofradía, a mi abuela, le voy a avisar primero Y, este, si, tal vez ella lo escuche, pero yo voy a ver si lo trabajo, como dice usted, eh, trabajar, pero es con dos teléfonos Tengo que, tengo que ponerme las pilas con este otro, con este otro teléfono, este, a, hacer ese, este, hacer ese trabajo Y, entonces, voy a llamar a Mario Mesa para, para decirle, eh, que, que si me hace el favor Y yo voy a avisar a, a Cofradía Pero el número de Nahum, ustedes lo tienen El número de Nahum, lo tiene Rosa A Rosa se lo puedes preguntar, porque ella lo tiene Sí, porque, para, este, avisarle a, a Doña Ángela que se ponga chiva, pues Bueno, a Pablo, que... Con toda edad y viene siendo la cosa A Pablo, quería mandarle a decir también, si, si podía llamarlo yo Y esa gente pobre, este, ponerlos a participar en Internet, se puede, yo sé Eh, yo, eh, yo sé, nada más que lleva tiempo, como lo reitero Y, tal vez, por medio de esa gente pobre lo escuchen a uno Porque, este... Sí, esa gente pobre es más sincera Y, 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 tienen más amor para los demás La gente rica, no Esa gente así Jajaja Solo tienen teneres para ellos Sí Pero... Aquí viene siendo Sí ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Ah, de eso, de que Guadalupe Lupe, pues, Lupe Flores, este, está vivo Eso es increíble Yo no creía mucho, pero ahora sí creo Porque, Guadalupe está vivo, fíjese Sí Sí, entonces, vamos a, como le dijera, a buscarlo en las redes para, para tratar de, de averiguar Dicen que está en Comayagüela Para tratar de publicar, para publicarlo Sí, en Comayagüela está, dicen, pero, eh, son los que han hablado, solo dicen que fue que se llevó una mujer de, de la quebrada del gallito Es que, es que Guadalupe, Lupe, tenía otra mujer ahí Entonces, eh, sí O sabes que puede ser, que como hay varias, o sea, que hay nombres repetidos, puede hacer que sea otro Guadalupe, Flores, y la gente ha pensado que es el mismo Pero qué raro Porque fíjate que yo Sí Fíjate que de nombres así como, como apellido repetido, sí hay, con el mismo nombre Entonces, yo por eso me pongo a pensar que será que es otro Podría ser Sí Sí, hay que, mira, hay que averiguar bien, porque a veces puede ser que tenga Guadalupe, Flores, pero puede ser que tenga otro apellido Sí Porque aquí, porque las personas tienen dos apellidos ¿Verdad? Sí, tienen dos, este, dos y dos nombres Ajá Y dos nombres también Y puede ser que esa sea la confusión Porque ese señor se murió y yo me di cuenta que lo enterraron Pero es que el santo Le cayó una rama, le cayó una rama de un palo, dicen, y ahí se murió Yo creo que se murió como a los dos días de golpeado Yo, lo que supe que había metido un martillo y una provisión para salirse Como era medio payaso, dicen que se salió, pero yo no estoy seguro de lo que dicen Ajá Y que Alejandría Cruz Es que es verdad, es verdad que yo había oído antes, tiempo antes de conocerlo Que decían que era como algo así como, que hacía oraciones Sí Y era como, algo así como misterioso Sí, es que Alejandría Cruz andaba ahí, dicen, haciendo esa prueba Y le ayudó a estudiar unos libros, 40 libros que tenía Alejandría Cruz Y este, el juez que le ayudó a armar ese chisme Y es que él no podía, no podía dejar que, como le dijera, contar eso Porque Sara se podía dar cuenta que tenía a mujer en la Quebrada del Gallito Quebrada del Gallo, ¿qué le dicen? Ah, por Tomalá Ajá, es esa por las nieblinas Sí, entonces Sabas, este, Sabas, este, le podía contar a la gente Y entonces por eso él no podía vivir con esa mujer ahí en la Quebrada del Gallito Y ella la llevó para Comayagua primero y después fue para Comayaguela Pero ella tenía dos años de tener a la quebrada del Gallito Pero eso, eso, o eso puede saberse, Sabes, como también Sí Preguntando ahí en el, por teléfono, en todos los nombres que hay de las personas Porque allí te aparece toda persona que me, que quiera saber el nombre de fulano, por ejemplo, de aquí Puedes preguntar por el nombre de, de, por ejemplo, el nombre de Salomón López Ajá O lo buscas ahí en las redes y lo buscas, aparece Salomón López El que cero que le ponga y tiene que salir Ajá Porque hay varios, este, Salomones Y entonces Hay varios Sí, por eso Entonces esa puede ser la confusión Y entonces, yo digo que eso se va a llegar a saber Porque yo, yo me parece algo imposible que, que alguien, alguien se haya muerto Lo enterraron acá y aparezca en otro lugar Falta que ¿Me parece algo o algo? Falta que ver si Alejandrillo Cruz, este, sabe algo de eso También averiguando por medio de él Porque él, que supuestamente le ayudaba a hacer todas las, eh, eh, cosas que sabían hacer Ah, posiblemente Posiblemente Pero puede ser que se llegue a saber Sí, eh, entonces, ¿qué le iba a decir de último? Entonces, lamentada vez si no la visitó a usted, ¿verdad? Era mentira No, esta vez si no Pero ese trámite lo podés hacer vos con Martín Martín, sí, sí se lleva conmigo Porque yo con Wendy también Wendy es gran amiga mía Y ella, ella también puede estar de acuerdo Y Wendy es una persona honrada Sí Ella es hermana de, ah, de Kenia Y Kenia subió aquí también y me dijo que Que algún día que esté allá Me dijo, me voy a acordar de usted Y le voy a mandar alguna bendición Me dijo, pero el año pasado que me dijo Es que ella fue entonces allá Fue a pasear entonces Sí, con Calín, sí Porque Calín inmediatamente Él recibe el dinero Y él me lo viene a dejar Porque Calín conoce aquí Sí, verdad Le voy a decir a Martín Que si hace el favor de colaborar con algo A Martín Ajá Eso Y entonces Gracias, David, por todo Yo siempre Siempre te tengo en mi mente Y te quiero mucho Porque Al final, ya ves La gente me decía Que Baby le había de ayudar Pero yo siempre tenía la fe No, pero Baby me ha ayudado Pues sí Me ha ayudado más antes A Kay le ha ayudado también Yo, yo tengo eso Que los ha ayudado Sí, porque yo Este Yo tengo ojo guardado con usted Y ya de cuenta Que a la hora de una necesidad De ahí puede agarrar también, ¿verdad? Ya le dije Este Y ya ves Ahí está Ya ves que Yo Con vos Tengo gran confianza Y Y como Todo sabe todo Y entonces Pongamos En la mano Te digo Todo Y yo te agradezco Bastante Que hayas hecho por mí Y esto Yo te lo voy a agradecer Porque eso es lo único Que lo va a quedar De una ayuda Siempre el recuerdo Que me ayudaste Fíjese que Mario Fíjese que Mario Mesa Volviendo al tema Yo hablé con él Hace como tres días Y me dijo Que me pasaba Cuando le conté Aquel día que hablamos En la mañana Cuando le conté Este Por teléfono Ajá Y me dijo Que este Podía pasarme En el programa De Henry Chávez Así me dijo Y Ah ya ves Pero dice Dice que Este Él Me puede dejar el favor Por Whatsapp Me dijo Porque los teléfonos Ahí cuesta que caigan Pero esta vez Primera vez Que me ha dicho Que por este teléfono El celular De él Pues que llamara Y que de ahí Me va a conectar Dice Dice él Ya Pero Pero este Ahí está que nadie Escucha eso Y el mismo echado de ver Que la gente Ya le ha dicho Que para qué llamar A esos números También Porque nunca contestan En la radio Está congestionada Saturada Las llamadas Y entonces Este Este Me dijo Al Whatsapp Me dijo Le voy a dar un número O llame a mi Whatsapp Al teléfono Al celular mío Y entonces le dije yo Este No me den Entonces ya no me dio Otro Le dijo Entonces ahí mismo Le voy a llamar Me dijo Al programa Henry Chávez A las 9 de la mañana Me dijo Y Oiga bien Pero Pero ahí está Que yo me pongo a pensar Vaya Que este Él dice eso Y Si nadie escucha Caemos a la misma A la misma papada Pues caemos a la misma tontera Que si no escuchan Lo que puedo hacer Como dice usted Arreglar algo en internet Esa fue buena idea Que le vino a usted Haga de cuenta Que por internet Todo se arregla Todo se sabe Y todo se puede Haga de cuenta Que en vivo No lo van a escuchar Pero en las redes Se puede publicar La llamada Pero en las redes Se pueden publicar Es verdad Y le puedo ponerlo Así De Radio América Le puedo ponerlo Así Yo sé como se le pone La foto de Radio América Solo se oye la voz Pero ahí Este Las mismas personas Que Que estaban pendientes De eso Van a Este Van a echar de ver Que Que es mejor en las redes Y tal vez eso les ayuda Para que la radio Vuelva ahí al merendón La radio de ahí Porque no es oluesa Yo a usted La puedo interactuar Por otras radios Sí Porque Aquí en la costa norte Hace falta Emisora Porque aquí Todo el mundo Escuchaba Radio América Sí La gente Solo Radio América La gente escuchaba Sí Aquí le iba a decir Entonces Santos Cuando Digamos Este Fueron A ese Entierro Solo Solo Mi papi fue Entonces Sí Cuando se murió El hijo Miguel De la casa Y el débil El cipote Ahora ya Hizo Hombre Ya Solo ha piso En el teléfono Vos al débil Sí Samuel Samuel 18 minutos Van ahorita Samuel Bien Se hizo Bien Bien Tamaño Hombre Hizo Bien Gordo Bien Elegante Mira Bien Arreglado Sí 18 minutos Van En el Solo voy a hablar Dos minutos más Porque Tampoco le voy a quitar Demasiado tiempo Porque después Rosa dice Que pasa bien O a Ejecutía de trabajo Bien Atarellada Y entonces Ajá Sí Rosa Me dice Un ratito Porque Como ella pasa Para arriba y para abajo Aquí Ella viene Se fue Y de repente Me trae el teléfono Aquí te hablan Bueno Entonces ya no te quito Tiempo Y ahí Gracias por todo David Entonces Quedamos Que Dios te guarde Y así quedamos Que mandase Donde Onde Y ella que me lo envía A mí Con Calín Es que Porque aquí Es una dirección Que Aquí es una dirección Que casi todos La conocen Aquí Aquí le dicen Este La calle Oigo yo Que San Pablo Segundo Dicen que es aquí Donde Donde tienen Este convento Juan Pablo Segundo En la San Pablo Segundo Sí Ya más o menos Sí Y esa dirección No sabe Quique Él se la puede Dar a Calín Es o no Aquí se arregla Sí Bueno Entonces Si él manda ayuda Es que él Es que dijo Que tal vez Mandaba una ayuda Martín me dijo a mí Y yo le dije Si le vas a mandar algo Y a ver Y Pero él no debe Él Él dijo Que de su voluntad Que podía mandar algo No es que deba Sino que Sí hombre Dijo Si le puedo mandar Y puede dejar Que haya llamado Y yo no puedo bendecir más Porque Hola Yo no puedo bendecir más Porque fíjate que Esto es porque Dios permite Que Dios Le puso en el corazón Ayudarme Sí Y yo estoy agradecida Y admirada también Porque Como Dios hace las cosas Y todo se lo dejo a Dios No ha tocado la cuenta Entonces La cuenta no la ha tocado todavía ¿Verdad? No la ha tocado Sí Ahí hay agua Ajá Entonces la cuenta No la ha tocado Todavía o sí Sí Esa cuenta No la ha tocado Porque Hasta la vez Hasta la vez No había llegado A una situación así Entonces yo Lo único que Te agarré Cuando yo iba a ver Las cuentas Allá Allá Día Al banco Siempre agarraba De ahí Para los pasajes Este Llevaba unas cositas Para la casa Y ahí sí Te agarré Para 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 la cuenta Mía Para lo mío Está bien Entonces Pero así estamos La cuenta Ahí está Sí Pero la eficosa No la ha tocado La eficosa Si no la ha tocado Sí Pues sí No La eficosa Entonces David No Esa no Bueno Entonces Así que Bueno Solo esto Vamos a hablar Vaya pues Lo último Pues que Sí A Naúm Yo voy a ver Si llamo Y voy a Hablar con Naúm Para que Mi abuela Este pendiente Si Mario Me hace el favor Mario Mesa En Tegucigal A ver si Si Ajá Hablar con Con mi abuela O con Naúm Sí Y después Voy a llamar A la capital A Mario Para ver si me hace el favor Sí Está bien Pues así que Se ha escalado A verdad Sí Entonces Claudia David Ok Está bien Y Gracias por todo Y no sabes Lo dichoso Lo feliz que me siento Pero Todo se lo dejo a Dios Y Dios te bendiga Y siempre más Te va a dar a vos Te va a prosperar más Te va a dar salud Y te va a dar Claro Este Más 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 vida pues Sí Más años Hay salud Hay salud A la psicota Que Ya día No sé de ella Cómo está de grande Está estudiando Está en noveno En noveno grado Y este Pues Híjole Ya está adelantada Ya Entonces Eso Eso te va a servir a vos Porque cuando ella Tenga un título Un estudio Pasa Paga Un art Vietal En así como Trabajando En oficinas Sí Sí Supuestamente Vamos a ver Entonces Sí Ese es un ahorro Que hace un hijo Uno Dice Sí Por eso yo Estoy medido Porque muchos gastos Porque tengo que cumplir Con los gastos Deja huir Sí En estos días Otra vez Para ver Ojalá Ojalá Que puedas Puedas Comunicarte Con él Y hablar Lo que vas a hablar Sí Dios Dios quiera Que puedas Hacer Está bien Bueno Entonces Bueno Que la pase bien Y que se recupere De mi parte Le deseo lo mejor Entonces así quedamos Sí Gracias Sí Primero Dios Que me voy a recuperar Y Pero ahí estés Ahí estés Hasta que termines El tratamiento Se tiene que quedar ahí Ahí tiene que quedarse Hasta Hasta que termine La última cita Primero Dios Que me Que me ayude Que di un mes Eso voy a hacer Y tiene que quedarse Un mes Y eso que hiciste Es por mí Fíjate Que me dio más confianza Porque Yo me sentía Como Como No sé Hay que pensar No sé Si seguir En el tratamiento Irme para la casa No hayaba que pensar Pero Cuando me dijiste eso Yo Yo me sentí más segura Y Siento el apoyo Que me das Quédese Ahí quédese Hasta que termine Este Todas Todas las citas Que tiene Entonces así Bueno Bueno me despido Aquí me voy a cobrar Yo me despido Porque se está haciendo tarde Ya 25 minutos Se fueron ya Está bien Bueno Entonces pásala bien Hay que Pásala bien Y cuídate mucho Feliz Si de semana Mira la mata de guineo Que tienen Mata de De platanillo Algo así Ahí se miró Ahorita Este Ajá Sí Allá Esa Mírame Este Jardín Pero pura mata guineo Se miró Jardín Esa por aquí Pato Por este callejón Aquí tienen jardines Mire Por todo aquí Mire Y matas de guineo Aquí pasamos Bueno Vaya Hasta luego pues Vaya pues Chao Chao Vaya Chao